Los acreedores de Celsa están un paso más cerca de convertirse en los propietarios de la siderúrgica catalana. Un juzgado mercantil en Barcelona aprobó el plan de reestructuración presentado por los acreedores, que incluyen a Deutsche Bank y fondos como SVP y Sculpture, que les permitirá quedarse con la compañía a cambio de capitalizar parte de la deuda. La siderúrgica, que es uno de los mayores empleadores en Cataluña y aparte de en España, tiene operaciones en países como Francia, Reino Unido y Polonia, dejó de pagar a sus acreedores hace tres años. Desde entonces, la familia propietaria, los rubiraltas, y los fondos acreedores han estado en un tiralla floja judicial sobre el futuro de la compañía. Aunque el negocio se ha visto favorecido en este periodo por la demanda y los precios del acero, el juez estimó que las valoraciones que presentaron firmas como Lazar y BDO, apoyándose únicamente en cifras y estimaciones de la compañía, eran demasiado dispares con la media histórica del negocio de Celsa y con el consenso de mercado, y por lo tanto no eran creíbles. También consideró que aunque el negocio esté yendo bien ahora, la carga de la deuda que arrastraba de su última reestructuración en 2017 es insostenible. Con la operación, la deuda se reducirá en torno a la mitad y la empresa no necesitará los fondos de rescate con dinero público a los que iba a tener acceso si llegaba un acuerdo con los acreedores. La sentencia había generado mucha expectación por ser la primera gran reestructuración en España que utiliza la nueva ley concursal con la oposición de los accionistas. El gobierno ya ha dicho que la operación está sujeta a aprobación por el Consejo de Ministros y que está trabajando con los nuevos propietarios para preservar las operaciones y el empleo en España.